Estoy empezando mi ruta por Tailandia. Estoy de camino a Bangkok. Las carreteras están muchísimo mejor a nivel euro. Lo único que este tramo que pasa por el Maxi Harat National Park tiene muchísimos puertos. La conducción, el tráfico es muy seguro. La gente conduce muy bien y tranquila. Y es la hora de ponerse las luces. Importante cuando se va, sobre todo en autopista o en autovía. La segunda parte, la vena de la Wanda, la vena de Valle del incluye el bus. La vena de Valle del mar. Por lo tanto, voy a llevarles a encontrar la llave del bar. Un bar de tren. Empieza de la quinta. Un bar de tren. Un bar de tren. Un bar de tren. Un bar de tren. Gracias por ver el video.